Hola, hola, estoy aquí grabando desde un día espectacular aquí en Londres, soleado, muy bonito, con mucha gulga como pueden escuchar. Y bueno, pues comentarles simplemente que regreso al canal, regreso a compartirles mis poemas en el canal de YouTube, así que suscríbanse, denle like y esperen las notificaciones porque voy a estar publicando un poema cada semana. Los poemas son nuevos, yo los he publicado todavía al menos en papel impreso, así que pues nada, espero verlos por ahí. Aquí estamos.